¿Qué tal mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Me encuentro con los extraordinarios protagonistas de la nueva serie titulada Home Before Dark en Apple TV+. Soy Hildy Lisko. Y soy reportera. Estoy con Jim Sturgis y la bella Brooklyn Prince. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Brooklyn? Estoy bien. Estoy intentando... Intento aprovechar el tiempo y mantenerme ocupada. Para los amantes del misterio y el suspenso y las historias detectivescas, Apple TV+, estrena una nueva serie titulada Home Before Dark en casa antes de que anochezca. Dirigida y producida por John Shue, el realizador de Crazy Rich Asians, la trama gira alrededor de Hildy Lisko, una precoz jovencita que se muda de Brooklyn a una pequeña ciudad junto a un lago, lugar de infancia de su padre. Pronto descubre que su nuevo vecindario esconde grandes secretos y un misterio sin resolver. Su curiosidad y deseo por descubrir la verdad la lleva a investigar un caso que todos en el pueblo, incluyendo su padre, intentan mantener enterrado. ¿Qué hiciste? Soy un jornalista. No, eres un cuarto grader. ¡Acción! Home Before Dark está inspirada en hechos reales y en la vida de la joven protagonista, Ildy Lysak, quien escribió varias novelas detectivescas basadas en sus aventuras y en crímenes del área. ¿Te sentiste como una detective de verdad interpretando a este personaje? Como una investigadora en la vida real, el segundo que leí el libreto me transformé en una detective. Mi personaje intenta recopilar evidencia e investiga los hechos del pasado. Yo traté de meterme en la piel de Hildy y pensar como ella. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.